De panelista al costado, miren yo la verdad no sé cómo son esas relaciones abiertas, yo creo que cuando uno está en una relación tiene que estar siempre al 100% para su pareja Magali Medina critica fuertemente a Jorge Luna luego de meterse con los programas de espectáculos Ya que ahora ellos han criticado a Cristian Domínguez por el autorrana y la vez que criticó a Ricardo Mendoza por Swampai Claro que sí, cerrada, como las puertas de mi carro, cerrada, claro que sí El hombre pues ha incurrido en adulterio muchas veces, ¿no? Y ese c*** cuando sale el mío, el primero todavía, yo iniciándome, virgen Tú estabas fresquito, estabas fresco, descubriendo el mundo, mago Tú va bien, has debido apoyar, si tú sabías cómo es esta c*** Yo he ido a escribir, cholo tranquilo, te voy a mandar el manual, pero no me he mandado Por el contrario te hizo m***o, me hizo m***o los amortiguadores de su carro Magali Medina no aguantó más y se refirió a Jorge Luna Que cómo puede criticar a los programas de espectáculos Y ahora ellos también critican a Cristian Domínguez Ahora entiendo por qué Jorge Luna ha criticado tanto los programas de espectáculo Y el chisme de la vida ajena que tanto nos interesa a todos Ellos terminaron cayendo en lo mismo que critican Y este asunto de Cristian Domínguez pues no se les escapó Y aprovecharon la ocasión para darle un poco del vuelto De cuando Cristian Domínguez se refirió a los Zampais de Ricardo Mendoza Además, Lauraca mencionó que Jorge Luna se refirió de una forma tan despectiva A los programas de espectáculos y eso no le gustó para nada Yo pensé que lo habían tomado con más sentido del humor esto de los Zampais Pero parece que no, a mucha gente les afecta, ¿no? Porque yo entiendo que es la única razón por la que Jorge Luna Se refirió de una manera tan despectiva Respecto a quienes hacemos o vivimos un poco Demostrar algo que es parte de la vida real Y sobre todo a los que somos personas públicas Cuyas vidas, nuestras vidas, les interesan Nuestras vidas privadas, les interesan a mucho público Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión ¿Realmente Jorge Luna criticó fuertemente a Magali Medina O le envió una indirecta? No olvides dejar tu opinión Y no olvides suscribirte para estar enterado De la actualidad peruana y las mejores noticias del momento